La revista Cocina Rica presenta a Miriam Vera y Verónica Bombeí Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos. ¿Cómo están? Cocina Rica comienza a ponerse cómodos y como de costumbre estoy con la profe Miriam con una receta fabulosa. Hoy recetas caseras. Hola Miriam. Hola, Verón. ¿Cómo estás? Y bueno, tenemos una nueva propuesta que normalmente usamos un tipo de carne en casa y hoy vamos a darle un toque diferente. ¿Más gourmet? Sí, más gourmet. Ah, qué bueno. Esa cocina casera pero con linda apariencia. Sí, y para poder presentar ya sea en un día cotidiano o un día festivo, ¿verdad? O sea, depende en qué ocasión te quieras lucir, yo creo que se van a lucir para la gente que le gusta. Hay veces que uno no hace, ¿verdad? O sea, tía dama de casa, pero da gusto cuando hacemos algo porque sorprende a la familia. La familia dice, ay mamá. No hace falta que sea una fiesta para poder agasajar a la familia. Sí, bueno. ¿Qué corte de carne? Hoy yo les doy la opción de elegir un lomo relleno, ¿verdad? Un lomo relleno. Vamos a presentar, es como un bife ancho acá. Si fuera un lomo entero tendríamos la carne de esta forma y sigue acá, ¿verdad? Ok. Entonces, si somos pocos en casa, hago nomás un doble bife más o menos porque sea bien ancho y voy a hacer el tratamiento. Primero, de sacar la grasa visible que Rosita ya se durante lo sacó. Bueno, y vamos a hacer una técnica que le llamamos hacer una bolsita como para recibir al relleno. Bueno, voy a elegir otro cuchillo que tenga la punta un poco más fina y vamos a ir haciendo un tipo corte como para afinarla, pero me quedo hasta ahí. Y después voy introduciendo la punta con mucho cuidado para que no atraviese en ninguno de los lados. Ahí. Vamos haciendo como una bolsita. Como una bolsita, así como cuando trabajamos también con la pechuga, cuando queremos rellenar. Es la misma técnica, solamente ahora le hago con un trozo de bife. El cuchillo esté bien filoso y sin miedo, ¿verdad? Sin miedo. Ir probando. Tratar de que vaya bien por el medio. Ir probando y que no haya elemento distractor hacia los costados, ¿verdad? Es cierto, hay que poner toda la tensión. Y por otro lado, bueno, que siempre se mantenga en el centro, que no salga para arriba o para abajo. Así se agujerearía, ¿verdad? Se pierde un nervio. Hay un nervio que tengo que cortar con mucha paciencia. Y no hay también elementos que ya hacen el trabajo del cuchillo, ¿verdad? Que es para hacer este orificio que nosotros estamos intentando hacer. De esta cavidad va a ser la abundancia del relleno, ¿verdad? Si hacemos grande, bien, bien, bien hacia los costados, va a contener más relleno. Y si no, bueno, un poquito menos. Aparte, con el relleno podemos jugar con las combinaciones que de repente tenemos en casa, ¿verdad? Y que les guste, ¿verdad? Y que les guste también, sí. Y ahí verifico a ver si realmente me fui para acá, tengo un nervio. Pero es característico de este tipo de carne de tener nervios así. ¿Cuál de las carnes que yo elijo no tiene casi nervio? O sea, estas partes visibles que tenemos ahí, el peseto. Nada más que hay otra cocción, ¿verdad? Es otra cocción, es otro tipo también, sí. Pero qué noble, el peseto es una carne. A mí me encanta. Pero hay muchos colegas que no lo usan. No sé, yo le amo al peseto. Porque de ese puedo sacar. Es muy característico de ciertos platos. Sí. Y magro también. Y es bastante magro. Sí. Nosotros hacemos un montón de, en Cocina Sana, un montón de presentaciones. ¿Verdad? De una carne sellada. Es sabrosa, porque hasta hervina es rico. Ese es el secreto del peseto. Hay que sellarla. Hay que sellarla, no, hay que golpearla. Hay que sellarla y llevarlo a cocción lenta al horno. En especial, para mí, usamos al horno. Siempre cubierto para que no se seque, ¿verdad? Hago un último chequeo y ya el dedo llega en la otra punta. Buenísimo. Vamos a condimentarla. ¿Y qué elegiste de relleno? Como relleno, tengo tomates secos, que lo hicimos. Porque siempre tengo un horno dispuesto, bajo, cuando se termina la producción. Y si tengo mucha cantidad de tomate, entonces voy haciendo corto. Aprovechar, ¿verdad? Cuando está buen precio. Sí, corto en octavos. Y le voy poniendo aceite de oliva, lo que me dejan hacer. Algunas hierbas. Y ya está. Y le dejo secar unas cuantas horas sin que llegue a quemarse, por supuesto. Y esto lo tenemos en frasco de vidrio, que lo aprovechamos cuando... Está bueno hacerlo cuando tenemos... Bueno, vamos a condimentar un chiquito. Lo voy a colocar otra vez en el mismo lugar que estaba. Le pongo un poco de vino. Blanco en este caso. Si por ahí prefieren, puede ser también vino tinto, rosado. Y le pongo un poco de leche para fondo de cocción, porque voy a utilizar como una salsita. Y le dejo un rato. Harinar un poquitito. Me faltaría acá un poco de sal. Ahí. Y un poco de pimienta. Y le dejo un buen rato. Voy a hacer que eso vaya al fondo para que en todos lados le entre. Y también abro un poquito acá y le voy llevando dentro de la bolsita. Dejo a un lado. Va saborizando. Igual. Brócolis, qué rico los brócolis. Voy a limpiar un poquito acá. Sí. Los brócolis tan saludables y que a veces no sabemos cómo incorporarlos. Brócoli conseguimos y mejor. Cuando no es de época, lo conseguimos congelado. Entonces, vamos a ir. Y el brócoli nacional que mejoró muchísimo, para ser sinceros. Todas las verduras se han mejorado. Vamos a trabajar con los ingredientes que va a formar parte del relleno. Tengo cebolla. Tengo ajo también. Los tomates secos. Aceitunas. Acá parece que es. Sí, los botellos rojo verdes, sí. Ah, no, un poquito de comino. A ver. A ver. Escondimiento para carne parece. Escondimiento para carne, sí. Es comino o lejos de lejos. Tiene un tacho de comino. Es que hay hierbas más invasivas que otras. Por eso hay que saber. Como mi carne no es tan grande, entonces voy a utilizar nada más lo que voy a estar colocando dentro. Un poco de ajo. Ajo, cebolla. Bueno, acá va, sí, le pongo cocidas o crudas. Yo prefiero poner cocidas porque se digiere mejor y, bueno. Y porque la cocción es rápida, ¿verdad? No llega tanto el calor hacia el... Y bueno, y vamos a también usar un poquito nada más. De locote. De locote. Esto vamos a cortarlas en julianas. Tengo locote rojo, locote verde. Por ahí sí tenés el amarillo. También, ¿verdad? Cuando está barato, ¿verdad? Porque de repente... Hablando de colores de las verduras, generalmente una dieta saludable invita a hacer la combinación... La variedad, ¿verdad? La variedad de colores, que lo solemos llamar abanico de colores. Generalmente incluyen otras vitaminas que otros colores no tienen. Entonces, en la variedad estamos incluyéndolas a todas, ¿eh? Bueno, muy bien. Verduritas presentadas. Hoy es un lomo... Vamos a calentar ya la sartén. Dale, vas a saltear esto, ¿verdad? Sí, voy a saltear un poquito esto y después venimos a ver cómo lo vamos a hacer. Me encanta la receta del día de hoy. Carne, muchos vegetales, un lomo relleno, la técnica de la mano de la profe Miriam. A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Vegetales rehogados, ya está la receta. Esto es lo que ya habíamos hecho en el corte, ¿verdad, Miriam? Sí, ya terminé eso porque es un ratito. Son tres minutitos quizás. Locote, cebolla y un poquito de perejil picado. Bueno, y tengo acá nuestra carne que ya está esperando para que lo podamos rellenar. Vamos a abrir un poquito más porque cuanto más abierto tengo, sí, facilito. Aparte tengo acá un inconveniente de fibra que me va a molestar. Ahí sí. Ahí está. Vamos a ir colocando. Cuando hacemos una carne rellena es mucho más rendidor, ¿verdad? Ay, sí. Y que le pones solamente los vegetales, como dice. Y nos vamos llevando. No hay ni de otra forma que trabajarlo así. En forma artesanal. Y como decías al principio, uno puede elegir y variar el relleno. También a veces uno puede poner panceta. No sé. Pero me olvidé de mis tomates secos. Ah, tus tomates secos. Vamos a ir combinando. ¿Qué costó hacer esto? Ah, sí. Ni tanto tampoco. Lo que sí para los tomates secos tenés que tener un horno que de repente tenés un horno grande, un horno que tenés la convencional en casa y horneaste, qué sé yo, alguna sopa, o qué, algo, y se te queda con una temperatura ideal. Entonces, aprovecha ese momento que sacaste y colocás para tu tomate seco. Por ahí sí falta un poquitito que se seque, le prendes, dejarlo en lento. Entonces, es una buenísima opción para aprovechar el calor y tenés también los tomates secos listos para usar. Tengo también acá aceitínica. Hay que sacar el centro, ¿verdad? El centro del tomate. Hay que sacar, sí. Porque si no va a ser mucha agua. Mucha agua. Hay que sacar las semillas. Y eso se licúa, ya va a ser parte de una salsita, ¿verdad? Todo se aprovecha. Todo se aprovecha. Vamos a ver si puedo aprovechar todo. Los tomates secos, los vegetales. Eso también nosotros hacemos mucho para cuando hay buen precio con los morrones rojos, que a veces conseguimos a buen precio. El de Calagorra, el locote de Calagorra. Es un locote que acá cuesta conseguir. Cuando yo suelo encontrar, pero muy raras veces. ¿El de las tantas puntas? ¿Estas? No, es redondito. Ah, sí, suelo ver. Es carnoso y es el que se utiliza cuando uno compra en lata, porque tiene una carne muy, muy apreciada. Entonces, y es mucho más dulzón. Es un locote de la variedad Calagorra, pero es una delicia. Todavía no pude hacer plantita para ver eso, porque realmente es muy delicado. Vamos a esperar que lo haga, ¿sí? Vamos a limpiar un poquito las manos y ya terminé. Y voy a contar un poquito acá algo que a veces cuando rellenamos cualquier carne, tenemos que no entusiasmarnos tanto en el relleno, porque esto va a tender a salir. Entonces, en vez de quedar adentro, va a quedar afuera. Vamos a sellar un poquito la carne. Siempre se contrae la cocción. Voy a ir mirando el fondo que me quedó de aroma del rehogado de las verduras. Pongo acá un poquito más de aceite. Vas a cerrar la boquita, ¿viste? Voy a cerrar acá, ¿cómo vas a cerrar? Palillo. Hay gente que lo hace con hilo y aguja. Pero si por hoy usamos los palillos, sí. Pero a recordar si ponemos tres, sacar tres, ¿verdad? Siempre hay que contener eso en cuenta. Antes de cortar tenemos que... A veces nos entusiasmamos, nos damos cuenta y creemos que pusimos y uno se queda... Nada más vamos a atravesar, porque para hacerlo, quizá la cae del otro lado, no da la calidad del palillo muchas veces, entonces solamente atravesamos. Para asegurar, ¿verdad? Sí. Vamos a colocar acá. Es nada más que un ratito. Vuelta y vuelta. Sí. Vamos a limpiar un poquito ahí que quedó. Un poco de desorden acá. Y lo que me queda aquí voy a traer para lo que va a ir como fondo de cocción. Un poco de las verduritas. Y bueno, ¿qué pongo para fondo? La marinada. Acá, leche con vino. Sí. Vamos a agregar un poco más de vino. Y quizá le voy a colocar un poco también de sal, porque voy a aprovechar este fondo de cocción para espesar después con fécula. Tu condimento. Acá condimento. Para carne, porque esto es lo que le va a dar mucho sabor. Y voy viendo. Un rato nada más acá. Esa es la ventaja de que es una carne tierna, ¿verdad? Sí. Entonces no hay problema. Vamos a darle un poquitito más de color. Y ya tengo el horno precalentado para poder llevarlo. ¿Cuánto tiempo más o menos va a ir? Si acá le sello bien y como es un trozo no tan grande en espesor, entonces me va a llevar como 20 minutos. Entre 15 a 20 minutos. Bueno, acá antes de ir al corte, voy a ir a ir a la temperatura, 180, 200. Voy a ir jugando con, mirá, ¿se ve? Sí, qué bien, sí. Selladito de ambos lados y al horno, ¿eh? Sí, me queda un poco de fondo de aceite. 180 en principio y después 200. Ahí está, le damos tiempo a este plato. Cocina casera, un lomo relleno delicioso. Vamos al horno, a la pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! Aquí ya estamos, unos aromas deliciosos. Miriam, siempre es conveniente dejar bajar un poco el calor para cortar, ¿verdad? Totalmente. Si podés hacer un día antes, mejor y refrigera. Así la carne es muy noble o si no... Y tiene mejor presentación el relleno y todo. Pero si no, si estamos para comerlo ahora, no hay problema, ¿verdad? Pero te va a dar más trabajito la rodaja. Y acá ya estoy apagando esto que tengo acá en la sartén. Tengo brócoli, que las compré congeladas y los tomates secos que va a acompañar. Y en este otro tengo fondos de cocción. ¿Se acuerdan que le pusimos vino? Leche. Leche. Después los condimentos. Y bueno, eso que quedó en el fondo de la asadera o en el recipiente al horno, eso vas a llevar para espesar con un poquito de fécula. Vamos a... Te voy a dejar este velo mientras pongo los vegetales. Que hierva, ¿verdad? Porque eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Para que se cocine. Ahí está. Y vamos a ir colocando acá nuestro brócoli. Si quieres, deshacer un poquito más las flores del racimo, como quieras. Te quiero poner así enteras. Ahí. Este lado. Y sobre la carne vamos a ir... Le pongo un poquito de los tomatitos para que haya contraste de color. Creo que alguna vez vamos a mostrar un poquito los picles. También. Sería bueno. Sí, sí, sí. Para poder aprovechar algunas verduras que son de estación. A mano siempre esos vegetales. ¿Verdad que te ayudan para decorar? Totalmente. Para complementar un plato. Esto ya a punto está. A punto. Si traemos aquí tu plato para que se luzca. Miriam, voy leyendo la receta. Mirá, mirá qué bien que quedó. Sí. Súper bien. Súper, súper, súper. Esto podemos presentar en salsera o yo voy a estar colocando así en un costadito. A gusto, ¿verdad? Para que cada uno pueda... Ahí está. ¿Les parece? ¿Les parece que tomamos nota de esta receta? En este lomo relleno. La propuesta de la profesora Miriam Vera. Necesitamos un kilo doscientos de lomo vacuno. Condimento para carne, cantidad necesaria. Una taza de vino blanco. Una taza de leche cop, por supuesto. Un locote verde, un locote rojo. Una cebolla. Tres dientes de ajo. 50 gramos de tomates secos. Tres cucharadas de perejil picado. Tres cucharadas de aceitunas. Verdes picadas también. Sal y pimienta a gusto. La sazón, ¿eh? Y dos tazas de agua. Flores de brócolis blanqueadas a gusto, ¿eh? Y ya está. Me encantó, ¿eh? Miren cómo es un plato bien completo. Podemos hacer con un arrocito, ¿verdad? Ahí sí. Y hacemos algo diferente y rendido. Porque miren cuántas porciones. Nos vamos despidiendo, Miriam. Está bien. Gracias. Equivale, antes de irnos, a dos bifes. A dos bifes. A dos bifes. Espectacular, ¿eh? Gracias por la compañía de todos los días. Nos reencontramos aquí, como siempre, Cocina Rica TV. Estamos para ustedes. Chau, chau. Gracias. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una realización de Alicante. Fue una realización de Alicante. Fue una realización de Alicante.